me da como siempre mucho gusto volverlos a saludar en un nuevo vídeo dirigido para los dispositivos aires para estos dispositivos que a veces tienen toda clase de restricciones y limitaciones y hoy abordamos la problemática del tiempo de uso en pantalla también se le conoce como esta clase de control parental donde prácticamente no podemos realizar bueno no podemos hacer uso de las aplicaciones por demasiado tiempo porque nos saltan ahí toda clase de leyendas de que se nos ha acabado el tiempo y esto es un problema porque ya me sé que esto podría estar tanto en el caso de que fuese una organización alguna por ejemplo a la escuela por ejemplo ahí por ejemplo tu trabajo puede ser que te lo restrinja y hay que abordar que este tema hay que tocarlos y con muchas pinzas porque esto únicamente a recurrirlo si es tu dispositivo si ya tienes el dispositivo en tus manos que es tuyo de tu autoría que tienes directamente ya el permiso para poder realizar el siguiente proceso que sería omitir el tiempo de uso en pantalla eliminar por completo el control parental de esta clase de dispositivos cuando estamos utilizando lo que esas aplicaciones y se nos vence el tiempo porque queremos utilizar nuestro dispositivo por más tiempo común así es que dicho todo lo anterior el software que utilizamos compatible ya con años 17 la primera beta o segunda beta o las betas que vengas es paz para iphone un lot desbloqueador de código de acceso de iphone en minutos pero ya lo sabes con tu dispositivo y obviamente también omitir toda clase de restricciones y toda clase de situaciones que se presenten con tu dispositivo de cuatro dígitos de seis dígitos todos hay de faces de restablecer tu contraseña recuperar el acceso a tu dispositivo aquí tienes lo que es el límite de tiempo en pantalla y dicho ya todo lo anterior ya una vez que lo tengamos ahí vemos un poco a ello vamos a descargar e instalar así es que vamos directamente con el tutorial y vamos a iniciarlo porque es password iphone un locker así es que vamos a estar destacando tenemos varios apartados entre ellos es el desde bloquear el código de seguridad tenemos eliminar el id de apple quitar el tiempo de uso en pantalla que es lo que vamos a dirigir en esta ocasión y omitir la administración de dispositivos móviles en los dispositivos con aires quiero destacar que esto funciona perfecto con aire 16 y con desde un iphone 5 hasta lo que es el último iphone así es que dicho todo lo anterior no nos dirigimos al desbloquear el código de seguridad nos dirigimos a quitar el código de tiempo de en pantalla ya me está reconocido lo que es el dispositivo y me destaca la nota de que esto ya te lo mencionaba que eliminar el tiempo de uso no va a borrar los datos pero debido a las diferencias entre dispositivos muy pocos dispositivos pueden perder datos para evitar la pérdida de datos por favor realiza una copia de seguridad antes de desbloquearlo así es que dicho lo anterior le podemos dar aquí en iniciar y lo que comienza a realizar es un proceso donde quita el código de tiempo en pantalla estarás observando que de esta manera lo que hace es reiniciar y ojo porque el tiempo de uso eliminado ya está obviamente con éxito lo que está realizando es una clase de eliminar la restricción del uso y ojo porque es algo completamente rápido muy fiable porque el dispositivo ahora comienza prácticamente a reiniciarse ya estarás observando esta parte es algo completamente rápido es un método completamente rápido para eliminar el tiempo de uso ahí en la pantalla el código prácticamente se puede hacer una confusión entre estas prácticamente entre estas derivaciones lo queríamos restablecer el tiempo en el cual ojo a veces nos llega a suceder que estamos tecleando lo que es ahí lo que es el código en pantalla pero lo saturamos demasiado nos dice que hay que esperar 15 minutos hay que esperar lo que es una hora por ejemplo hay que esperar 15 minutos por ejemplo y lo que hace esto es eliminar el tiempo de uso eliminando lo por completo para que de esta manera volvamos a probar el código en pantalla si algo que quiero destacar y es que obviamente con esto es una manera fiable de acceder a lo que es el dispositivo porque varios intentos hará que se restablezca lo que es el código y de esta manera ya tendremos acceso a él aunque esto no garantiza el uso de que vas a acceder sino más bien elimina el tiempo en el que cuál estás ya saturado ya no puedes hacer nada más que tenerlo ahí en tiempo de espera así es que método fiable completamente sensacional los enlaces van a estar abajo en la descripción como he dicho este es un proceso muy rápido es un tutorial que obviamente me tengo que alargar un poco porque el quitar el tiempo de uso quizás no lo veíamos en otros tutoriales pero es un método también correcto para eliminar el tiempo en el que ya se saturó lo que es el iphone por darle tantas veces al código y no se tuvo éxito así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo masterturtos fuera pisao